Y Ricardo Caruso Lombardi. Los Andes se afirman la punta de la otra zona. Le ganó 4 a 0 al Deportivo Armenio. El equipo de Domínguez. Claro, el arquero que se hace el primer gol en realidad es un cabezazo de Alejandro Noriega. Uno de los delanteros del cuadro de las Mil Rayitas que usó las Mil Rayitas esta vez, fíjate. Un cabezazo que no traía demasiado riesgo. El arquero reacciona mal y participa del gol. Todavía en el primer tiempo, 37 minutos. Diego Galeano, totalmente libre. Marca muy mal Deportivo Armenio. El remate de Esquinado supera al arquero. Y el 2 a 0 para Los Andes que mantiene el 100% de los puntos. Tres partidos ganados, tres jugados nada más. Arco invicto, nueve puntos. El cabezazo. Uno de la peine y quedan dos imposiciones de... Sí, la defensa. Estamos en el primer tiempo. De rematar mal o malo frente al arquero. La defensa marca pésimamente. Tercer gol, todavía no había terminado el primer tiempo. Franco, otra vez, solos. Tres jugadores solos de Los Andes. Se puede creer, ¿eh? Sí. Un problema atrás de otro para la defensa de Armenio. Grandote Daniel Franco. El Chiqui Pérez de Loma de Zamora. Y más o menos, ¿no? La defensa sale. Mirá lo que hace. Juega de dos, ¿eh? Ahí está. Increíble. Con sutileza de zurda. Ya en el segundo tiempo, en el final del partido, mientras algunos toman sol. O sea, ¿quién habrá sido el camarógrafo que fue, no? Sí. Cuánto morbo, sí. Este es el golpe que le provoca la salida a Diego Sosa de Armenio y a Luis Ceballos de Los Andes. Fueron llevados rápidamente por la ambulancia presente a un sanatorio de la zona. Y llega el último gol. Noriega, nadie marca. Entra casi con pelota y todo dentro del arco. Los Andes cuatro, Armenio cero. El mil rayitas puntero de la zona B, de la B metropolitana. ¡Gracias! ¡Gracias!